Fueron contundentes las pruebas que presentó la fiscalía en las audiencias preliminares en contra de los presuntos asesinos de la periodista Natalia Castillo recordemos la joven que fue víctima de unos ladrones en el sector de galerías aquí en la ciudad de Bogotá cuando los abordaron a ella y a unos amigos luego de salir de un establecimiento comercial en esta zona de la capital del país y los asaltaron en medio de ese atraco pues Natalia fue víctima de un disparo de un arma traumática modificada para convertirla en algo más letal la fiscalía adelantó una investigación muy minuciosa hay que decirlo de mucho detalle donde lograron establecer de qué manera las personas ahora capturadas serían entonces los responsables de este asesinato estamos hablando de alias Angelo y alias Pork la fiscalía encontró declaraciones, videos, fotografías, todo un arsenal probatorio para demostrar esa responsabilidad que tendrían estos dos hombres de nacionalidad venezolana en el asesinato de Natalia Castillo a sangre fría hay que decirlo el fiscal delegado le presentó al juez las declaraciones una muy perturbadora de una persona que aseguró en el sector del barrio Santa Fe en el centro de Bogotá e identificó a estos dos venezolanos cuando hablaban, cuando se ufanaban de cometer el crimen y decir que tuvieron que asesinar o más bien que optaron por asesinar a Natalia Castillo simplemente porque ella no entregó el celular que portaba en ese momento el día 26 o 27 de diciembre del 2021 en horas de la mañana a eso de las 9 y 30 se le acercó un cliente a comprar un cuero es una sustancia para fumar y al momento llegaron tres muchachos por la avenida Caracas con calle 20 y se saludaron con el muchacho que le compró el cuero que le dicen Monito o se llama Monito según dicen las testigos que se saludaron con dialento y uno de los hombres que estaba vestido con una chaqueta azul y tenía una gorra le dijo, comillas, marica, ganado pero tocó pegar a la piroba porque no quería entregar el teléfono por los lados de galerías que luego pagaron con un look y se fueron por la Caracas hacia la calle 22 La fiscalía también presentó varios elementos de prueba como fotogramas, videos de seguridad de al menos 15 cámaras en el sector de galerías y que demostrarían como estas personas se movilizaban en un vehículo color gris transitaban en esta zona identificando cuáles podrían ser sus víctimas es decir, cuando ellos iban transitando cuando Natalia Castillo y sus amigos iban caminando de regreso a su casa pues detrás iban estos delincuentes verificando, mirando a ver quién podría ser víctima del atraco y justamente los eligieron a ellos luego los hombres se bajan del vehículo los abordan y cuando está el forcejeo por quitarle el celular a Natalia ella se cae al suelo y uno de estos hombres aparentemente alias Angelo pues le dispara a sangre fría pensando que de esa forma podía reducirla y efectivamente así ocurrió porque ella quedó herida en el pecho la trasladaron hasta una clínica muy cerca del sector pero allí lamentablemente falleció ahí están esos fotogramas o esos videos de seguridad que logró recopilar la fiscalía en esta investigación se observa a los sujetos sospechosos uno y dos los mismos que se bajaron del vehículo los mismos que siguieron a las víctimas los mismos que acompañaba el vehículo Cleo Gris o sea los sospechosos uno y dos después de desaspojarle sus pertenencias a las víctimas y causarle las lesiones y se retiran del lugar de los hechos corriendo y el sujeto sospechoso lleva lo que al parecer es un maletín en la imagen 84 también a las 2 y 55 los sospechosos se emprenden la huida corriendo y con las pertenencias hasta llegar al vehículo sospechoso otra parte del material probatorio que presentó a la Fiscaría para imputar cargos por homicidio por delegal de armas y hurto agravado en contra de estas dos personas capturadas incluye pues los fotogramas que salieron de los cajeros electrónicos donde aparentemente alias Porky retiró el dinero que le fue hurtado a una de las víctimas a un amigo de Natalia Castillo a quien le robaron el celular y que utilizaron ese mismo equipo celular para ordenar retiros sin tarjeta y uno de estos delincuentes aparentemente fue hasta sus cajeros electrónicos como quedó en evidencia con esas fotografías o bueno así lo señala el fiscal del caso que fue hasta un cajero electrónico en la ciudad de Medellín es decir aquí en Bogotá ocurre el atraco más o menos entre las 2 de la mañana y las 3 de la madrugada y a las 4 de la mañana en Medellín alias Angelo ya le habría dado la orden a su colega de crimen para que hiciera unos retiros en esa ciudad retiros en cajeros electrónicos que quedaron claramente identificados en esa secuencia fotográfica hubo una declaración de este alias Porky ante la fiscalía donde dice que efectivamente él recibió una llamada para que fuera a retirar el dinero pero que no tenía conocimiento de exactamente a qué crimen o por qué crimen estaba retirando ese dinero solo sabía que recibiría un porcentaje de hasta el 20% de ese dinero que iba a retirar pero ahí la fiscalía logró demostrar su vinculación con el presunto asesino de Natalia Castillo según el informe este informe se tiene que se logró con el programa especial de vigilancia y control de motocicletas de Medellín el cual se realiza a través de cámaras conocer que ese vehículo de placa OPI 66C el día 23 de diciembre 23 de septiembre perdón del 2021 o sea se ha revisado el historial de movilidad de ese vehículo que tiene Medellín ingresó al establecimiento comercial Hotel Comfort ubicado en la calle 49 número 5712 aquí se cuenta como los investigadores obtienen esa información los investigadores se fueron a esa dirección y a ese hotel y allí conocieron una fuente humana que les proporcionó información para reconocer que el conductor de la moto es conocido con el alias de Porky y manifestó que es un venezolano con todo ese material probatorio la fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en contra de estas dos personas de alias Angelo y de alias Porky una solicitud que acompañó la Procuraduría General de la Nación con algunos reparos acerca de la imputación que tenía que hacer la fiscalía de manera particular digamos en el caso de Angelo y en el caso de alias Porky pero acompañó eso sí que estas dos personas representan un peligro para la sociedad desde hace cinco años estaban en Colombia tenían ya antecedentes eran reincidentes en casos de hurto y aún así pues no pasaba absolutamente nada hasta ahora que terminaron capturados y que se declararon inocentes de los cargos hay que decirlo que imputó la fiscalía pues quedará en manos del juez de control de garantías definir esa responsabilidad o más bien no definir la responsabilidad sino es necesario o no esa medida de aseguramiento la responsabilidad se definirá más adelante en un juicio porque pues ellos no aceptaron cargos y pues la fiscalía tendrá que llevarlos a un juicio y allí demostrar su responsabilidad para obtener una condena ejemplar en su contra